A ver, hola, hola, hola. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bastante bien, mi nombre es Iber Alejandro, es un gusto traerles la información de nuevo. Rápidamente nos vamos a la información, reaparece Lili Tellez, el presidente López Obrador, les quitó el sueño, esa es la realidad, el presidente con unas simples palabras, hizo que Xochitl Gálvez estallara en pánico, y ¿Y cómo no? Si Claudia Sheinbaum ha presentado a su equipo, a su Dream Team, todo el equipo que va a estar cercano a Claudia Sheinbaum, y dice Xochitl, bueno, si Claudia está armando su super equipazo, pues bueno, resulta que dice ella, pues yo también, y adivinen con quién se reunió, y con quién llegó a un acuerdo mutuo, exactamente, están viéndolo en pantalla con Lili Tellez, reapareció, la calaca Lili Tellez, está de risa loca, y le quieren, este, dar miedo al presidente López Obrador, ahora sí que como dice el dicho, ¿No? Asústame Panteón. Vamos a ver qué es lo que está pasando, amigos y amigas, porque resulta que Lili Tellez llegó y visitó a Claudia Sheinbaum, bueno, fue al revés, Xochitl visitó a Lili Tellez, la buscó para llegar a un acuerdo. Ya vi que no solo eres buenísima, bueno, buenírrima, con el pastel de chocolate, también con la sopa de tortilla, vamos a ver qué. Hoy nos juntamos en mi casa para invitar a Xochitl Galvez a darle sopa de tortilla, que la hacemos deliciosa aquí en mi casa, espero algún día poderlos invitar, porque ha estado trabajando tanto que necesita un buen caldo casero para recuperar energías, déjenme enseñarles. Aquí estamos todas las senadoras, las senadoras, las senadoras de El Pan. ¿No saben qué cena nos espera? ¿No? ¿Qué más nos preparó Lili? Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias. Y vamos a planear cosas muy importantes para México en esta cena. Hoy nos juntamos. Bueno, qué asco ahí, permíteme un momento, esta señora me mandó un beso acá, yo pues me voy a limpiar, no voy a hacerlas de malas, hay que limpiarse niños. Pues, ¿cuál es el pánico? ¿Por qué le entró el pánico? A Xochitl Galvez. Como todos ustedes saben, se los dije desde el día de ayer, vean ustedes, cómo Joaquín López Dóriga, junto con Claudio X González, estaban planeando ponerle un cuatro al presidente, lo estaban cucando, y le dijeron, presidente, tiene que tumbar la casa a Xochitl Galvez. Iniciaron una campaña, una campaña fallida, porque estaba por Claudio X González, y aquí le muestro la más reciente prueba de Claudio. Dice Joaquín López Dóriga, les digo que Morena, le sigue haciendo la campaña a Xochitl Galvez, por lo visto, le tienen pavor, miren, sí, quieren demoler el conjunto habitacional donde vive, sí, pavor. Bueno, eso es lo que decía Lodo, Joaquín López Dóriga, estaba cucando al presidente, y vean la campaña que estaba una campaña muy, muy burda por parte de Claudio X González, vean ustedes, Claudio X González, así, vean, dice, mi casa es tu casa, Xochitl, demuélanme esta, o sea, el doble sentido, el albur, porque se cree muy mexicanota, por supuesto, nunca ha convivido con el pueblo de México, incluso hasta su propia familia, dice, bueno, esta señora vive en las lomas, qué chingados, no se viene a parar aquí, o sea, tiene un conjunto habitacional con un valor aproximado en el mercado de setenta y cinco millones de pesos, que va a estar visitando a sus tíos que viven ahí, en un pueblito, a lo que ellos dicen, pinchurriento, dicen, ay, guácala, no me voy a juntar con la chusma, porque son como el Kiko y el Chavo, ¿no? Ahí están, dice, no, no voy a ir, no voy a ir con la chusma, y bueno, ahora resulta que el presidente le quiere demoler su casa, no es una casa, y de hecho, el propio Dóriga comete un gravísimo error, porque da a conocer esto, es un conjunto habitacional, y todo le pertenece a nada más y nada menos que a la botarga, entonces, una casita no es, no es, no me vengan con sus cosas, y el presidente dice, bueno, me quieren aplicar, me quieren aplicar esta, pero no los voy a dejar, vean ustedes, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador dio a conocer que no se iba a meter con Xochitl Gálvez, y ya lo explicamos aquí por qué, vamos a darle un repaso de lo que dijo el presidente esta mañana. Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó, supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. no, 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 ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada. y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. nosotros padecimos mucho eso, pero estábamos en la oposición. Bueno, eso es lo que dice el presidente López Obrador, y hay que dimensionarlo. ¿Cómo voy a ser de lo que tanto me quejé? Si a mí no me gustaba que me investigaran, que vigilaran a mis hijos, por supuesto que no estoy a favor de que ataquen de esa manera a Xochitl Galvez. No es por el hecho de que el conjunto habitacional no sea sinónimo de corrupción. A ver, entendamos esta parte. Es por el costo político que esto tendría. Se las pongo de esta manera y de esta magnitud. es el problema en el que se podría meter el presidente si decidiera no intervenir en. No, no meter las manos siquiera, intervenir, porque está interviniendo y le está diciendo a Morena, no intenten demoler la casa, la casa, entre comillas, de Xochitl Galvez, porque va a tener un costo político, porque va a repercutir en Morena. Entonces, esto es lo más importante y lo que el presidente López Obrador quiere que se evite hacerla un mártir, porque no lo es. Dice la canción, ni que valieras tanto. Pues no, no lo vale, Xochitl. La verdad, Xochitl no lo vale. No vale que se utilice a la Guardia Nacional. ¿Para qué? ¿Para qué movilizar tanto? Porque en realidad esto no tiene sentido, pero sí es importante darlo a conocer. Hay mil maneras, hay mil maneras de querer este, hay mil maneras de frenar a Xochitl, pero esta no es la correcta, no es la idónea. Y vean ustedes, qué casonona de lujo, ¿eh? A ver, vean ustedes este lujoso lugar, que es donde supuestamente vive Lili Tellez, que fue en la casa de Lili Tellez. Claro, esto lo hizo Lili Tellez vendiendo tamales, va a decir, vendiendo dulces, vendiendo, no sé, vajilla, vajilla de ricos, ahí está. Pues no están comiendo tamales, pues no que muy indígena, pues no que son de estrato social muy humilde. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Pues no lo son, pues no lo son, ¿verdad? No, no son pobres, no son pobrecitos, ya mero, ya mero una familia en México va a tener este tipo de viviendas, porque no existe, no es real, no existe, como dice el comercial, no existe. Y tampoco se gana una vivienda de este tamaño, con estos acabados de lujo, con ese interior muy, muy bien detallado, no se gana vendiendo tamales, no quieran jugar con la inteligencia del pueblo, le están rascando los huevos al tigre, y el tigre ya despertó, y el tigre está respondiendo. Por eso es el pánico, imagínense el pánico en el que entró Lili Tellez, por supuesto, y también Xochitl Galvez, cuando se dieron cuenta que Claudia Sheinbaum, en silencio, sin hacerla tanta de emoción, en silencio, Claudia Sheinbaum empezó a hacer grande su capital político, integró a Adán Augusto López Hernández, como vocero a Noroña, integró a Monreal, un gran operador político con todos sus defectos, a Manuel Velasco, a todos, pero en un momento más, le voy a presentar otra tremenda imagen que está surgiendo en estos momentos, que está surgiendo en estos momentos, pero quiero que presten atención a la imagen, esta no es una imagen, esta casa no fue construida vendiendo tamales, miras puras fifís, hoy nos juntamos, y la botarga dice, oh, te salió muy bien el pastel de chocolate y la sopa de tortilla, porque sí, eso es lo que come el mexicano promedio, pastel de chocolate, sopa de tortilla, ya mero, ya mero van a estar publicando lo que comen en realidad, ni siquiera se ve nada, realmente, ni siquiera se ve nada en los platos, no podemos ver a ciencia cierta la comida, pero vean la campaña que utiliza, mi casa, vean, mi casa es tu casa, Xochitl, oh, sí, pobrecita Xochitl, ¿cómo está sufriendo? el tirano López Obrador le quiere derrumbar la casa, no, no, y están súper, súper enchilados porque se les acabó el teatrito, dice, dice Xochitl Galvez, salió y le reclamó al presidente, oiga, presidente, ¿cómo es posible que no me vaya a tumbar la casa? Así de ese vuelo, es la soberbia, el pendejismo de Xochitl Galvez, dice, que AMLO no ande de perdonavidas, mi casa es legal, ándele, presidente, casi, casi, túmbeme la casa, túmbeme la casa para hacerme mártir, ir a los Estados Unidos, a lograr el cometido de mi jefe Claudio X González, túmbeme la casa, no ande de perdonavidas, no le saque, presidente, no le saque que le tuve que pagar a Joaquín López Dóriga para que me defendiera, no le saque porque Claudio X ya se quedó vestido y alborotado con la campaña, pues no le saque, presidente. La virtual candidata presidencial del frente retó al presidente López Obrador y se lanzó contra AMLO y le dijo que no ande de perdonavidas, que no ande de perdonavidas, si él cree que mi casa es ilegal, demuélala, no, no la tiene que demoler, tiene que llevar un proceso, tiene que llevar un proceso a cabo y no es el caso demolerla. La verdad, yo se los vuelvo a decir, tratan de tiznar, de ensuciar, esa casa cumple con el uso del suelo, pasó por notario, pasó por un crédito bancario, pasó por registro público de la propiedad ilegal, mi casa es legal, no es una casa, entiendan, es un conjunto habitacional, es un edificio con un montón de departamentos que los renta aproximadamente, oscilan los precios de entre cuarenta mil a cien mil pesos, el precio del conjunto habitacional que hizo Xochitl Galvez, pero no me puedes decir que que esto es algo barato, no es una casita, son departamentos de lujo, son departamentos de lujo, que no venga a querer dorarnos la píldora, la señora. La casa valde unos 14 millones en el 2021, yo la compré en preventa, no, yo la compré en preventa, en preventa y usted revise el plazo cuando yo la compré, me la entregaron tres años después y hubo inflación, los aceros se fueron al cielo, la gente le subió el precio y siempre las compras en preventa son más baratas, tan es tan caras que no se han vendido, este, la verdad de las cosas, pero eso, el avalúo lo hace un notario público y yo pagué de acuerdo al avalúo. Pues si todos sus compas y Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Borolas, dijo que costaba nueve millones, pues nueve millones pagó, por supuesto. Recuerden que la sobrina de Calderón es quien le vendió este departamento, este conjunto habitacional, en donde ella construyó y no tiene permisos, los permisos no aparecen en el registro público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una propiedad ilegal, pero en estos momentos se está utilizando con tintes políticos para ponerle un cuatro al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no caigamos en ese juego, no caigamos en ese juego. Por otra parte, vean ustedes, el día de hoy, Claudia Sheinbaum se reunió con nada más y nada menos que con la tía Tatiana, con Tatiana Cloutier. Lo más seguro es que Tatiana Cloutier se vaya a la Secretaría de Gobernación. Eso es lo que podemos ver en estos momentos a través de esta imagen. Tuve una reunión con Tatiana Cloutier, una gran compañera, inteligente y creativa, feliz de encontrarnos y trabajar juntas por siempre, siempre por la transformación del país. Ahí está, este es el megaequipo que está reuniendo otra vez Tatiana Cloutier. Podría ser que Tatiana Cloutier quede al frente de la Secretaría de Gobernación, obviamente con la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente visitó, como todos ustedes saben, visitó Nuevo León para inaugurar la presa El Cuchillo 12. Entonces, por ahí va el tinte político, por ahí va la jugada maestra, hay que prestarle atención a esto que está ocurriendo, porque esta jugada es la que pone en pánico a Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, mientras la derecha conservadora, Marco Cortés, Alito Moreno, tratan de lavarle la cara a Xochitl Gálvez, y el día de hoy denunciaron al gobernador Samuel García Sepúlveda, que, pues, ha estado trabajando de la mano con el presidente López Obrador, y dicen, ¿cómo salvamos a Xochitl de todo este cagadero que ella misma se metió? Pues sí, haciendo show, lanzándose en contra de Samuel García, que he dicho sea de paso, están encabritados, uno porque Xochitl Gálvez metió la pata durísimo, ahora ella busca a Lili Telles para ver cómo crear la polémica y cómo reforzar su estructura política, y ellos están diciendo, hay que darle con todo a Samuel García, porque el presidente López Obrador está haciendo buen trabajo, Alito Moreno se lanza también en contra de Samuel García, por lo mismo, y reaparece el día de hoy Marcelo Ebrard, y publicó en Noticias de Última Hora, publicó una extraordinaria reunión con representantes populares, esta mañana fue un gusto verles, y bueno, de los ochenta diputados que lo estaban apoyando, ya nada más quedaron ellos, ellos son los diputados que le quedaron a Marcelo Ebrard, y son los integrantes del grupo de los marcelistas, que van finalmente a hacer su nuevo partido político, vamos a ver qué tal les va, no ha señalado nada Marcelo Ebrard, más que esta reunión, y esto lo digo porque el día de ayer Gerardo Fernández Noroña señalaba que Marcelo Ebrard está Marcelo Ebrard estaría regresando a Morena, y este es el único grupo de Morena que está apoyándolo, entonces vamos a ver si esto podría cumplirse, por el momento vemos claramente que no es posible. Y pues bueno, amigos, amigas, esto está ocurriendo en estos momentos en la política mexicana, mi nombre es Hidro Alejandro, les agradezco muchísimo sus excelentes comentarios, por favor compartan esta información, y denle manita arriba para llegar a más personas. Nos vemos hasta la próxima amigos.